Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le queremos recordar que no habrá este jueves emisión de ADU Live, pero les vamos a hacer una invitación muy especial. ¿Y cuál es? Que se conecten el próximo martes 7 de noviembre, el martes 7, a las 11 y media de la mañana aproximadamente, que se conecten a nuestra página de Facebook, que ustedes saben cuál es, ADU 1951. Estaremos emitiendo desde el anfiteatro Camacuá de AEGO, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que está allí en la Ciudad Vieja. ¿Qué estaremos emitiendo? Una conferencia de prensa con motivo de lanzamiento de las actividades por el Día Mundial de la Diabetes, que ADU va a estar realizando. Pero muy especialmente el inicio del cierre de la campaña para toda la vida, DT1, que ustedes han visto a través de nuestras páginas, y que está pugnando por la inclusión de la bomba de insulina en el Plan Integral de Asistencia en Salud de nuestro Ministerio de Salud. Les esperamos allí, en la Sala Camacuá, en la Ciudad Vieja, en la sede de AEBU, o que se conecten en vivo a través de ADU Live. Ustedes ya lo saben, no somos radio, no somos televisión, somos ADU Live, y los esperamos el martes 7 a las 11 y media de la mañana. Hasta entonces.